Entre otros temas, se revisaron las potencialidades de cada productor para el cumplimiento de la entrega, según lo analizado en la contratación. El Consejo Popular Rafaelito, con más de 11.000 habitantes y varias formas productivas a su cargo, debe lograr a mediano plazo la producción de los alimentos que demandan los consumidores de todos los poblados que conforman el Consejo. Dentro de la demarcación del Consejo Popular Rafaelito, se encuentran ubicadas tres formas productivas, dos SS y una CPA. Lo cual, estas tres formas productivas tienen su cargo, abastecer la comunidad que se encuentra en la demarcación del Consejo Popular. Y, identificada la CCS Camilo Sin Fuego, abastece la comunidad, la circunstancia 30, Campanita, y parte del mercado estatal. Y, la CCS Don Leo Navarro, la CPA Mario Castillo, abastecen la comunidad en Tronquemina, y el resto de la parte que abajo, lo que es la parte rafalí, hasta el centro del pueblo. La Asociación de los Productores a las distintas formas que organizan hoy a los campesinos, también quedó manifiesto en el encuentro. Espacios donde vieron a aquellos que hoy están fuera y los pueden unir al programa alimentario. Se incorporan al programa un grupo de productores más para calzar el programa de abastecimiento. Porque, con el personal que contábamos, con la cantidad de productores que contábamos, no garantizamos la totalidad de los alimentos que necesitaba la población. Materializar esta problemática en Kumaniagua y, de una vez, garantizar la producción de los alimentos que demanda cada lugar, debe ser prioritario, pues las condiciones que hoy tienen en el Consejo Popular Rafaelito, facilitan el autoabastecimiento. Guillermo Martínez López, Notisur.